Bienvenidos a este vídeo ya salió la nueva actualización de la guardería y pues bueno en este vídeo la vamos a estar viendo porque podemos ver que ya salió por acá ya tenemos el botón donde la parte de arriba dice nuevo y ya lo tengo actualizado recuerda que para que te salga esta nueva guardería tienes que actualizarlo y ya por acá lo tenemos podemos ver que sale como el pequeño cartelito típico de color amarillo que dice nuevo así que vamos a estar entrando y pues bueno ya estoy por adentro y estamos viendo todo lo de esta nueva guardería pero primero me voy a estar yendo hasta el principio para ver de poco en poco o bueno más a detalle cada cosa de esta nueva guardería primero estamos acá en el área del dormitorio de los bebés y podemos ver que están como varias cunitas varias camas y tenemos como tres bebés y podemos ver que tenemos una cuna como una litera bueno son cunas pero en forma de litera así que voy a estar sacando mi personaje ya lo tengo por aquí y podemos ver que tenemos varios varios bebés que tienen distintos colores de ropa y distintos colores de ojos la verdad están muy bonitos y también podemos ver que tienen como peluchitos en las camas y varias cosas por acá estoy viendo como una pequeña oveja que adentro vienen con varios juguetes y bueno también tenemos acá como un pequeño colchón donde podemos acostar a los bebés o dormirlos y por acá podemos ver a este bebé que ya se está durmiendo la verdad es demasiado bonito no sé ustedes cuánto lo califican del 1 al 10 y creo que está demasiado práctico por si algún día queremos hacer un vídeo de un viaje nos podemos llevar alguno de esos y ahí se pueden dormir por acá podemos ver que tenemos otro bebé que bueno en su cuna tiene como unas estrellitas que creo que quedan acá así que las voy a estar poniendo para ver si es un secreto o algo que podemos averiguar luego por acá tenemos otra cuna que tiene como una pequeña cortinita yo cuando vi los vídeos en tiktok de avatar pensé que esta cuna de atrás iba a ser como que la podíamos mover y así pero ninguna de estas cunas las podemos mover creo que son ahí y que solamente se van a quedar aquí en la guardería y no nos la podemos llevar a la casa ni nada de eso pero lo que si nos podemos llevar a las casas son estas pequeñas camitas que son como unos colchones para dormir a los bebés y eso si nos lo podemos llevar luego por acá tenemos la luna que es otra parte de acá de este secreto así que lo voy a estar poniendo y podemos ver este oso por acá que bueno creo que no sirve de tanto no es ningún secreto ni nada solamente para sentarnos y relajarnos o si no también para arrullar a un bebé creo que también puede servir para eso y bueno creo que ya es toda esta parte del área como para que descansen los bebés o el dormitorio de los bebés así que vamos a pasar a la siguiente área que podemos ver es como una área para bañar a los bebés podemos bañarlos y también tenemos acá como unas pequeños unas pequeñas llamas que son de peluche tenemos por acá un cambiador y tenemos unas toallitas también unos pequeños pulpos la verdad le pusieron muchas cosas y muchas cositas pequeñas a esta guardería creo que está demasiado bonito y luego por acá tenemos como una pequeña tina donde podemos bañar a los bebés limpiarlos y todo eso también está muy chiquito y creo que está bastante bien de tamaño para los bebés luego por acá podemos ver que tenemos algunos juguetes de baño que son un pequeño delfín también un pato un pulpo y el otro que no sé como que animal es si tú sabes cuál es déjamelo en la parte de los comentarios porque la verdad no le encuentro la forma y bueno ya luego pasamos a esta área que es como un delfín o un tiburón que tiene unos biberones una pequeña bolsa o bueno es como de auxilios que tenemos varias cosas por si les pasa algo a los bebés también tenemos acá como varios juguetes y bueno yo voy a estar acomodando acá los biberones y todo eso yo pensé que no iba a haber nada como para darles de tomar o algo así pero bueno creo que esta guardería está bastante completa y prácticamente ya no le hace falta nada más y bueno ya luego pasamos a la otra área que es como una área como de bueno pudimos encontrar más juguetes y áreas como para que jueguen los bebés creo que está demasiado divertido porque tenemos un pequeño tapete donde ahí podemos poner a los bebés para que gatien y todo eso también tenemos acá como unas pequeñas pegatinas y bueno podemos hacer como varios números y figuras y todo eso también tenemos un espejo en forma de conejo que si está muy bonito como para ver a los niños jugando y bueno también tenemos la opción de hacer los bebés un poquito más grandes así con los pies y así está muy bien porque así pueden gatear y bueno ya luego por acá pasamos a la otra área donde podemos encontrar más juguetes y tenemos este como que para tener adentro de esta caja o bueno no se le puede llamar caja pero no recuerdo su nombre y ahí podemos tener a los bebés gateando sin que se salga luego por acá tenemos unas pequeñas figuras que podemos estar armando como una hamburguesa aunque creo que solamente le hace falta el pan y tenemos la lechuga la carne el jitomate y aquí ya la estoy armando también podemos ver que es un carrito que tiene como forma de rana o la bueno la verdad no se como que forma tiene pero la podemos llevar a donde nosotros queramos porque bueno es un carrito y luego por acá tenemos más juguetes y creo que mi juguete favorito fue este de acá que no sé si se le puede llamar juguete pero bueno es para tener adentro a los bebés y que no se salgan luego por acá tenemos otro pequeño carrito que tiene forma de oso y adentro tiene más juguetes y algo que acabo de encontrar es la otra estrella la verdad no sé si es la otra parte que nos hace falta o bueno bueno lo voy a intentar creo que si va a ser la otra estrella que nos hace falta así que la voy a estar colocando por acá y bueno ojalá que si sea para ya desbloquear este secreto y bueno la estoy acomodando y creo que no va a ser esta estrella así que tal vez ahorita la podemos encontrar en la otra área que nos falta así que bueno vamos a ir acá al jardín que es como el área de recreo o bueno algo así y podemos encontrar por acá algunos juguetes o bueno no son juguetes son como juegos en el piso que creo que los bebés no pueden jugar así más bien las maestras o bueno las que lo estén cuidando a los bebés y por acá atrás podemos ver como un pequeño bebé y varias cosas y bueno creo que esta parte como que no sirve pero se ve bonito que esté aquí en el área de recreo luego por acá tenemos como unas pequeñas mesitas bueno son unos bancos y tenemos esta mesa en forma de hongo y bueno ya luego por acá tenemos más áreas y tenemos atrás como unos girasoles la verdad está muy bonito decorado y bueno hasta ahorita me estoy dando cuenta que por acá es la entrada del recreo que está muy bonita porque tiene como forma de arco iris y no sé ustedes que tal les ha parecido esta escuela o guardería creo que no le llamaría escuela porque más bien es como una guardería para que te cuiden a los bebés o a los niños más chiquitos ya luego por acá podemos encontrar como un pequeño trampolín que podemos ver la animación de este niño chiquito y la verdad está demasiado graciosa y luego por acá tenemos más juguetes y también tenemos tobogán que si está demasiado grande y tiene como forma de dinosaurio por acá está la cola y por atrás está como la cabeza del dinosaurio y atrás podemos encontrar algunos girasoles y varios juegos por acá que creo que por acá tenemos este juego pero yo pensaba que era como un secreto o algo así un hack pero en realidad no es nada solamente es como un juego y por acá estoy viendo que tenemos una pequeña casita como de barbie o algo parecido creo que por acá ya no vamos a encontrar la otra parte de la estrella lamentablemente tendremos que esperar a que desbloqueen la otra área de la guardería para poder tener este secreto así que bueno tendremos que esperar espero que te guste mucho este video si te gustó no olvides dejar tu like suscríbete obviamente si quieres y así sin nada más que decir me despido hasta pronto